Y vamos a otros temas, temas nacionales. El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal protesta por la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados del dictamen que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Arturo Sierra nos tiene el reporte completo de lo que está ocurriendo. Arturo, adelante, te escuchamos. Ana Lucía, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente continúan estas protestas que ya se extendieron a toda esta zona de San Lázaro aquí en la sede central del Poder Judicial de la Federación. Te platico que hace unos momentos un grupo de trabajadores se dirigió incluso aquí al Congreso a dejar un documento para solicitar que mañana sea recibida una comisión de trabajadores y puedan dialogar con los legisladores, explicarles que según ellos el acabar con estos fideicomisos les afectaría directamente en su salario y prestaciones. Ellos dicen que la mayoría de estos trabajadores que laboran en este lugar, en esta sede que reúne cerca de 5 mil trabajadores y donde hay juzgados y tribunales civiles en materia laboral y de extinción de dominio, así como la escuela judicial. Dicen que la extinción de estos fideicomisos les afecta porque ellos trabajan hasta 12 horas al día que muchas veces tienen que venir aquí también los fines de semana descuidando a su familia. Bueno, es la situación. Hace unos momentos, Ana Lucía, hubo un bloqueo en toda esta zona afectando las diferentes líneas del Metrobús que salen de aquí de San Lázaro. Y también están informando que el día de mañana se va a realizar un paro nacional, incluso en estas sedes y en todas a nivel nacional. Será un paro para protestar contra esta posible desaparición de estos fideicomisos de los que los trabajadores pues lo están rechazando. Veremos qué es lo que pasa. Están aquí reunidos incluso los dirigentes de los dos sindicatos y bueno, cerca de 5 mil trabajadores rodeando esta sede del Poder Judicial de la Federación. Pues así está la situación. Ya se reabrió un poco la circulación sobre Eduardo Molina y Avenida Zaragoza y pues ya empieza a funcionar el Metrobús que estuvo parado cerca de una hora. Pues es la situación que está pasando, Ana Lucía, aquí en este día que por lo pronto ya está la actividad. Se suspende hoy todo el día y dicen que mañana van a continuar este paro. Ana Lucía, ese reporte que te tengo. Nos quedamos al pendiente de esto que ocurre, de este punto del Poder Judicial. Gracias, Arturo.